Los politólogos Luis Andia y Manfredo Bravo están analizando los resultados en ciudades capitales y las gobernaciones de las elecciones subnacionales. Creen que el gobierno del MAS puede perder gobernabilidad, pero que los opositores deben entender que llegó el momento de buscar acuerdos. La coyuntura política de estas elecciones subnacionales son analizadas bajo el ente de Luis Andia y Manfredo Bravo. Advierten que el MAS ha perdido en la mayoría de las alcaldías de las ciudades capitales del país, lo que puede significar que el presidente no tendrá una gobernabilidad absoluta. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Sin dedazo también resulta que no están ganando los que han decidido ellos. Entonces, me parece que es muy interesante, se está dividiendo mucho el liderazgo del movimiento socialismo, ampliando no solo con candidatos de ellos mismos, sino gente que era del movimiento socialismo, que está candidateando desde otras fuerzas políticas, hoy día ya son una alternativa de liderazgo en Occidente especialmente. Hay dos situaciones que pueden darse. O se flexibilizan y empezamos a ser demócratas de verdad, y nos acercamos, dialogamos, concertamos, pactamos, o si no, nos tensionamos todos y muchos de los proyectos que hoy son proyectos emergentes, nacientes, se van a ver frustrados, vamos a tener crisis municipal, crisis de gobiernos departamentales y crisis nacional. Para el señor Arce tampoco la cosa está fácil. Los analistas se refieren también a los resultados electorales en las gobernaciones, donde el más perdió en Santa Cruz, ganó en Cochabamba, Potosí y Oruro, y deberá ir a una segunda vuelta en Tarija y Chukisaca. Hay algunas donde no le va a alcanzar, no le va a alcanzar porque evidentemente cuando vayan a segunda vuelta, el tercero en disputa también es de una línea anti-movimiento al socialismo. De estas tres que están en juego, al menos dos va a estar muy difícil, aunque entre en segunda vuelta el movimiento al socialismo, va a estar complicado de que puedan lograr una victoria. Va a haber una pérdida de control territorial departamental de seis departamentos que controlaba, probablemente se quede con cinco, ¿no? No, cuatro o cinco, y los otros departamentos estén en manos de fuerzas distintas al movimiento al socialismo, u opositora, si queremos llamarle así. Para Manfredo Bravo y Luis Andia, las figuras como Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cochabamba e Iván Arias en La Paz, deben buscar acuerdos con el gobierno central para evitar escenarios de confrontación. Ya se acabó el 21-F, ya se acabó la revolución de las pititas, ahora nos toca, le toca al señor Luis Fernando Camacho hacer gestión, y para hacer gestión necesita hacer política, igual en los gobiernos municipales, igual Iván Arias en La Paz, todos necesitan hacer gestión, ya hemos estado cuatro años en confrontaciones políticas, luchas políticas. Ahora ya no es la campaña, ya no es el discurso para enamorar a seguidores y votos, sino más bien ahora es la difícil y pesada gestión en condiciones de pocos recursos, ¿no? El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, somos ciudades difíciles de gobernar, de manejar, y con una serie de problemas pendientes que van a empezar a conocer y tratar de resolver las nuevas autoridades.